Es imposible Amarte sin creer Es imposible Vivir sin obedecer Es imposible decir que te amo si no tengo fe Es imposible decir que eres grande si no creo en ti Levántate, ahoga Es el momento De vencer lo imposible y hacer lo que debes hacer Camina sin miedo Es el momento Levanta tus manos, su gloria te ha dado el poder Es imposible Amarte sin creer Es imposible Vivir sin obedecer Es imposible decir que te amo si no tengo fe Es imposible decir que eres grande si no creo en ti Levántate, ahoga Es el momento De vencer lo imposible y hacer lo que debes hacer Camina sin miedo Es el momento Levanta tus manos, su gloria te ha dado el poder Levántate, ahoga Levántate ahora Es el momento Es el momento Es el momento De vencer lo imposible y hacer lo que debes hacer Camina sin miedo Es el momento De vencer lo imposible y hacer lo que debes hacer Te levanta tus manos, su gloria te ha dado el poder Para vencer 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 Gracias por ver el video.